Iniciamos con la información en A la una noticias. Trabajamos diariamente con honestidad, veracidad y compromiso con la noticia en el sureste de Guanajuato. A la una noticias por Hexa FM 90.5 y la mejor 89.7. Nuevamente les saludo con muchísimo gusto, soy Tere Jasso y el día de hoy saludo con muchísimo gusto a María Alejandra Alvarado Zinc. Ella es comunicadora y divulgadora de la ciencia en la UNAM dentro de esta área justamente de divulgación de la ciencia. ¿Cómo te encuentras, Ale? Qué gusto tenerte nuevamente por acá con nosotros en la UNAM Noticias. Tere, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Todo disfrutando ahorita de las festividades. Muchas gracias, Ale. Y hablando de festividades, justamente queremos platicar contigo de esta biodiversidad, de toda esta riqueza que tenemos a nuestro alcance para disfrutar de este fin de año, porque ahorita se come muchísimo y se consumen muchísimas bebidas también que podemos disfrutar gracias a esta gran diversidad que tenemos de insumos naturales y que lo convertimos en verdaderas obras de arte culinarias. Así que, pues, bienvenida, Ale, para que nos platiques de esta importancia. Seguimos enfatizando muchísimo la parte de la biodiversidad, de la importancia de la conservación de un equilibrio en nuestro entorno. Bueno, pues así es, pues tenemos el privilegio de vivir en México, digo, conociendo otros lugares del mundo, en donde tenemos una gran diversidad de organismos, ¿no? Muchas especies, pero sobre todo muchas especies que nos alimentan. México es considerado uno de los ocho centros de origen de plantas cultivadas y también de algunas especies animales que pueden ser consumidas, ¿no? Algunas domesticadas y otras silvestres, sobre todo como peces y demás. Pero creo que esa es una de las partes más importantes, ¿no? Que a lo largo del desarrollo de nuestro planeta, pues tenemos la fortuna de vivir en México y que México, debido a la forma en que, pues, se desarrolló el territorio, etcétera, con la gran diversidad de montañas que surgieron, las erupciones, etcétera, pues convirtieron a México en un país megadiverso, porque la diversidad de flora y fauna pudo desarrollarse en todos estos recovecos que tenemos, ¿no? Montañas, planicies, las zonas costeras, el mar, las montañas, con los bosques templados, nuestros bosques secos, bosques tropicales húmedos. Y, bueno, pues gracias a eso, pues tenemos una gran diversidad de especies y, pues, el ingenio humano permitió la domesticación de muchas especies, ¿no? El caso es del maíz, la calabaza, el frijol, los chiles, los tomates, los jitomates, amarantos, el aguacate. O sea, tantas y tantas plantas que podemos consumir y que son de origen mexicano o que fueron domesticadas en México. Y que, bueno, que también debido a la globalización, a través de la conquista y demás, a partir de entonces, ¿no?, pues los beneficios de que sí podamos comunicarnos a través de diferentes medios, pues antes eran los barcos, luego los aviones, etcétera, si bien pueden traer problemas, pues sin ellos no hubiéramos podido disfrutar de esta gran riqueza, ¿no?, que tenemos de plantas y animales, no solamente en nuestro territorio, sino que, pues, se han exportado desde otras naciones y, pues, gracias a ello, pues tenemos el azúcar, ¿no?, que viene del otro lado del Atlántico, este, muchísimos tipos de frutas o frutas exóticas, sin las cuales, pues, no se podrían preparar los deliciosos platillos de estas temporadas, ¿no?, de fin de año. Que, bueno, en México tenemos, creo que desde septiembre que empiezan las fiestas con chiles de nogada y todo eso, hasta febrero, terminando con los tamales, que el ingenio humano y el ingenio del mexicano se las da para aprovechar todas estas plantas domésticas. Muchos de ellos están en la gastronomía mexicana y que, pues, ya son también patrimonio de la humanidad, ¿no?, a través de todos estos convocatorios que lanza la ONU para ver qué puede ser patrimonio de la humanidad, pues, obviamente, para compartirlo y conservarlo, ¿no?, para otras generaciones. Entonces, creo que esa es una de las partes bonitas que tenemos. Que somos muy creativos, además, los mexicanos, y vamos haciendo experimentos. Es un laboratorio, la cocina, en realidad, y los sabores, los olores, las reacciones, todo, pues, es una maravilla. Así que, pues, Ale, platícanos. Hay una información bien valiosa en torno también a lo biológico, porque también estos alimentos siempre están aportando nutrimentos y algo que siempre nos beneficia la salud. Y por ahí se dice mucho, ¿no?, que somos lo que comemos y el alimento puede ser nuestra medicina. Y también esto que comemos puede ser nuestra desgracia si no sabemos aprovecharlo o suministrarlo. Y, al final de cuentas, podemos ver a través de esta charla, seguramente que al término de ella vamos a poder nuevamente revalorar a esto que tenemos a nuestro alcance. Y que vemos esta comida chatarra, todo esto que encontramos de manera ya empaquetada y procesada, que no va a tener el mismo valor, uno, nutrimental, y la frescura y, además, la parte económica, la parte de la biodiversidad, la parte de la contaminación. Bueno, tantos beneficios, así que, pues, Ale, nos vas a compartir incluso pantalla, ¿verdad?, para compartirnos estos datos. Claro. Sí, bueno, pues, mira, el primero voy a empezar a compartir, pues, la primer planta que tenemos, pues, obviamente, es, este, culturalmente debemos saber todo sobre ella, ¿no?, que es el caso del maíz, que, por cierto, es bien bonita esta planta porque todo se aprovecha en ella, ¿no?, han salido miles de libros, personas platicándonos acerca del maíz. Todo se aprovecha, ¿no?, o sea, crece la planta en las milpas, ¿no?, o sea, la tradición de la milpa, pero, bueno, también nosotros cultivos. Y se aprovechan las hojas para hacer tamales. Las mazorcas, pues, obviamente se pueden desgranar y las podemos comer tiernas, ¿no?, por así decirlo, pero también las podemos comer ya preparadas, ¿no?, en guisos, etcétera, molidas para hacer harina de maíz, y con ello podemos hacer las deliciosas tortillas que forman parte integral de cualquier celebración, no importa de qué fecha estemos hablando, pero ahorita, fin de año, bueno, pues, unos taquitos de romeritos, la carne, pues, también unos taquitos de lomo, de lo que quieras para el recalentado, la tortilla sale ahí como bandera, ¿no?, este, todo lo comemos con tortilla. Pero te digo, la planta se aprovecha todo, ya que queda la mazorca toda pelada, en muchas poblaciones la cortan en pedacitos y sirve como de corcho para las botellas, y te estoy hablando de todo tipo de botellas recicladas, este, de refresco, de vino, de cerveza, todo cabe, o sea, esa mazorca es el tapón de toda botella que quieres reciclar, buenísima, ¿no?, el tallo luego, pues, se revuelve con la tierra, se parte igual que las hojas para que se quede ahí cubriendo los suelos, y, bueno, esa materia, pues, se va a reciclar naturalmente y, pues, va a enriquecer para el siguiente cultivo, ¿no?, este, nuestro suelo. Entonces, pues, es genial. Miles de historias que surgen, que es la biodiversidad no solamente es para alimentar el estómago y nuestro cuerpo, sino también para alimentar nuestro cerebro y crear, pues, hermosas mitos, leyendas, cuentos, lo que se te, canciones, lo que se te ocurra, ¿no?, gracias a la diversidad de plantas, pero, bueno, el maíz, el popo, el buhut, o sea, un chorro de cosas que las plantas inspiran a la humanidad para crear miles de cosas, ¿no? Pero, bueno, el maíz es como la clave para muchísimos de nosotros, ¿no?, inspirar a otros, pero también, bueno, pues, el maíz ya es un alimento, es el primer cereal a nivel mundial que se produce y que se conoce en todo el mundo, en todo el mundo, ¿no? En Corea se toman té de maíz. Yo no sabía que podíamos hacer té de maíz, pero ahí lo hacen. Y dije, guau, qué padre que, pues, tenga toda esta versatilidad, ¿no?, el caso del maíz. Pero, bueno, también hay otro tipo de plantas, ¿no?, el trigo, ¿no?, para hablar como de cereales y demás, que en las festividades, bueno, simplemente los cumpleaños, sin trigo no habría pasteles, ¿no? Y, bueno, en nuestras tradiciones, que muchas vienen de Europa, ¿no?, y se integran aquí a México, es la rosca de reyes, ¿no? Entonces, pues, sin trigo no tendríamos la rosca de reyes. Si bien el trigo no es mexicano, y se importa, ¿no?, pues, es uno de los alimentos, lamentablemente, más ricos que hay, pero también hay que tomarlo con medida, ¿no? Todo, nada en exceso, todo con medida en la comida, y sobre todo con los cereales, porque, bueno, nos aportan muchas calorías. Y, bueno, pues, a la vez también es magnífico, porque con poquito la gente puede cubrir la cantidad de carbohidratos que se necesitan, ¿no?, diariamente. Entonces, eso habla mucho, poco, pero sustancioso. Y lo mismo que el azúcar, ¿no?, este, pues, que sin ella, pues, poquita, pero, y en su medida, pues, puede ayudar a alimentarnos y a hacer esto. Entonces, el trigo también forma parte de uno de los cereales también más conocidos a nivel mundial, y que gracias a ello, pues, mucha de la población humana se alimenta, ¿no? Entonces, estamos, el maíz en primer lugar, el trigo en segundo lugar, y el arroz también forman parte integral, ¿no? Nosotros, en México, si bien el arroz no es originario de México, pues, todos nos gusta, a todos nos gusta tomar un poco de dulce de arroz con leche, ¿no? Además de todos los arroces que se hacen, y que, bueno, en esta temporada, las familias, pues, se esmeran en preparar también para las fiestas arroz, pero no el típico arroz, sino poniéndole especias o, pues, probando nuevos platillos, ¿no?, de alrededor del mundo, y eso creo que forma parte fundamental para nosotros. Y, bueno, pues, no se diga del jitomate y el tomate verde, que son a nivel mundial súper reconocidos. Si bien de origen parece que el tomate y el jitomate no son de origen mexicano, la domesticación de estas dos especies de plantas sí lo fue, ¿no?, después de todos los análisis que hacen nuestros investigadores. Entonces, pues, la domesticación fue aquí en México, y a partir de entonces, pues, se distribuye en todos lados de América, y posteriormente con la conquista, pues, se lleva a Europa, y, bueno, pues, ya sabes, todos los platillos, la riquísima pizza, el bacalao a la viscaína, que sin tomate, pues, no sabe bien. Entonces, pues, el tomate es como fundamental para muchísimos de los guisos que preparamos en las fiestas, ¿no?, hasta en nuestros cumpleaños, que nos preparan luego cosas riquísimas, y siempre llevan tomate, las pizzas, ¿no?, que las usamos siempre para celebrar cualquier ocasión. Es bueno hacerlo con eso. Y, bueno, otra de las plantas que también es mexicana son los romeritos, ¿no?, que en realidad lo que nos estamos tomando es una planta, es un arbusto, y lo que nos estamos tomando son sus hojitas. Entonces, pues, se lavan muy bien, y, pues, tiene una distribución bastante amplia en lo que es nuestro país, y en México hace tiempo, no tengo el dato de ahora, pero la Ciudad de México antes, no sé, hace como cinco años, era el lugar número uno en producción de romeritos. Yo creo que no ha variado mucho a lo largo del tiempo. Y, bueno, pues, desde la cuaresma hasta ahorita las celebraciones navideñas y el fin de año, los romeritos en muchas familias forman parte integral, ¿no?, de cómo festejarlo, el recalentado de los romeritos, que para mí, pues, es como lo más rico. Los romeritos van con todo. Pero, bueno, después de, o sea, nuestra comida va evolucionando, y, bueno, ya no solamente se preparan los romeritos con mole, sino que también la gente se las toma ya en ensaladas, ¿no?, entonces forman parte crucial de muchas de las ensaladas, porque, bueno, mucha gente es más consciente y sabe que necesita tomar más verduras, y, bueno, pues, el romerito está considerado como una verdura, y entonces, pues, se integra tanto cocido como crudo, y ya es una parte fundamental de muchísimos guisos, pero sobre todo ahorita en Navidad, que lo tomamos tanto crudo como en los guisos, ¿no?, el tradicional guiso de los romeritos, con sus tortas de camarón, que, claro, no puede escapar a la tradición, pero, bueno, que también sin tortas de camarón sabe delicioso, ¿no? Entonces, pues, es una planta muy noble, se considera a nivel coloquial como un quelite, porque, pues, crece en las milpas, ¿no? Entonces, una hierba, pero, pues, una hierba comestible, a la cual le llamamos romerito, y que crece, o sea, ni siquiera tienes que pensar en sembrarla, llega y crece el romerito si tienes tu milpa. Entonces, creo que esa es una de las cosas bonitas que tenemos de muchas de nuestras plantas, pero sobre todo de los quelites, ¿no?, que nos nutren, ¿no?, que a lo largo de la historia, pues, han sido fundamentales para la nutrición de los mexicanos. Y, bueno, cambiándolo un poco el tono, nos vamos ahora a la fauna, y, bueno, en la fauna, pues, el guajolote, ¿no?, que en otros lugares conocemos también como el pavo, sí es originaria de México, y Estados Unidos y México lo tiene, aquí en México se domesticó, y, bueno, pues, era una de las carnes más preciadas por los mexicanos, obviamente también por el tamaño del animal, la forma tan fácil de crearlo, que vive socialmente en grupo, entonces puedes tener hasta 20 guajolotes de forma silvestre, así vivían o así viven los guajolotes, ya que los hemos domesticado, bueno, pues, hay granjas, y, pues, le gusta convivir con otros guajolotes, y gracias a ello, pues, se puede hacer ahora la gran producción de carne de guajolote, sobre todo para estas fechas, ¿no?, pero ya ahora, por ser más conscientes en nuestra alimentación, pues, ya lo puedes encontrar en otras fechas, o encuentras partes de guajolote para venta en carne, y, pues, es increíble, ¿no?, el sabor que tiene, la docilidad, además, que tiene el animal para poderse criar, y, pues, nos hace conscientes, ¿no?, del tipo de alimentación que deben de tener estos animales, que, pues, ayuda, ¿no?, a tener todo bien integrado, un animal herbívoro, que se alimenta de bellotas, ¿no?, entonces, es algo padre, pero, pues, sobre todo, todas las recetas que hay de pavo, con mole, con los chiles, o sea, y cada región gastronómica de México, pues, tiene el pavo, digo, perdón, el pavo guajolote, pues, presente, ¿no?, entonces, en las próximas recetas, pavo o guajolote es lo mismo, no hay ninguna diferencia, este, entonces, por tradición, pues, ya lo conocemos más en México como el pavo, pero, pues, en muchas regiones, es nuestro guajolote, ¿no?, entonces, esa es una parte importante. También los lechones, los cerdos, pues, no son originarios de América ni de México, nos vienen del, le llaman oriente, ¿cómo es oriente medio?, es el oriente próximo, por eso les puse este mapita, para usar bien el español, ahí me puse a ver, entonces, es en el oriente próximo, donde, pues, podemos encontrar muchísimas naciones, pero su domesticación, al parecer, fue en China, y de China, posteriormente, pues, se distribuyó a Europa, a diferentes lugares, hasta que nos llegó, después de la conquista, a México, y bueno, pues, los mexicanos han sabido aprovechar al cerdo, o sea, el lechón es un cerdo, pero el cerdo chiquito, y bueno, para cochinitos, México se luce con las carnitas, etcétera, pero bueno, son típicos de estas épocas, los lechones, en diferentes tipos de guisos, y pues, creo que eso es una cosa muy, muy padre, porque bueno, pues la carne de cerdo tiene muchísimos nutrientes, importantes, sobre todo, en lo que se habla, acerca de la proteína, ¿no?, que nos pueden aportar, estos animalitos, otra de las carnes, pues, nos vamos ahora a los pescados, ¿no?, es una combinación de mar y tierra, en donde el bacalao, pues, forma parte integral, también, de muchas de las tradiciones, culinarias, en México, el pescado a la viscaína, que obviamente, muchas de las recetas, nos llegan de España, ¿no?, después de la conquista, y bueno, este, esta, esta especie de pez, pues, vive en el Atlántico, por eso también recibe el nombre de bacalao del Atlántico, o bacalao de Noruega, es un pez que puede alcanzar tamaños bastante grandes, y bueno, hay muchas especies, pero la más común es esta del Atlántico, y lo importante, este es muy rico en proteína, porque 100 gramos de bacalao, te aporta hasta 65 gramos de proteína, entonces, el bacalao, debido a esa propiedad, pues, lo conocemos, salado, ¿no?, porque es una forma de conservarlo, por muchísimo tiempo, entonces, la gente lo podía capturar, luego lo salaba, y entonces, lo guardaba en barriles, y pues, tenías bacalao para meses y meses, entonces, se conservaba bien la carne, pues, por falta de, de refrigeradores, y otro tipo de, de formas de conservarlo, pues, la salación de muchas carnes, pues, ha sido privilegiada para poder alimentarnos de carne, sin importar la temporada en la que estamos, ¿no?, y bueno, pues, de ahí nos llega la, la tradición de consumir bacalao, tenerlo que desalar, y luego, este, alimentarlos, entonces, por eso es importante ver bien las porciones de bacalao que vamos a comer, porque, bueno, pues, la cantidad de proteína que, que, que nos aporte es bastante, entonces, míranse con sus 100 gramos de bacalao, para que no suceda nada, ¿no?, entonces, creo que esa es una de las cosas importantes, ¿no?, saber qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que nos aporta en nuestra, en nuestra alimentación, cada una de las cosas que comamos, ¿no?, y sobre todo, combinar lo que son, las verduras con, pues, las carnes, etcétera. Y bueno, para que todo sepa rico, son importantes las especies, y las especies, pues, en su mayoría son diferentes especies de plantas, sobre todo, las semillas, pero también, hay muchas especies, pues, que se utilizan los frutos, como es el caso de los chiles, ¿no?, en México, es también un centro de origen, de, una gran diversidad, de especies de chiles, desde los que no pica nada, que son los pimientos, o pimentones, que bueno, luego con los nombres comunes, hay que tener cuidado, porque hay un pimentón, que se usa mucho, no solo en la cocina mexicana, sino también en la coreana, y que pica, pero pica, o sea, no pica como el habanero, pero de que pica, pica, y entonces, pues, hay que tener sus precauciones, ¿no? Y luego, una de las cosas interesantes de nuestros chiles, pues, es que, cuando hablamos comúnmente, uno piensa que hay muchísimo más diversidad de la que en realidad existe, porque muchos chiles se pueden secar, y cuando los secamos, pues, tiene uno que tener casi una especialidad diplomado o maestría en chiles, y luego dicen, el chile poblano, y luego, de chico, ¿no? Cuando te mandaban a comprar, no, cómprame el chile ancho, y tú decías, y con qué me, o sea, como si sé que no es, que sí, sí es, y ya te explicaba la marchanta, ay, es que fíjate que nosotros secamos el chile poblano, y entonces, ya le llamamos el chile ancho, entonces, hay que ver bien que la textura, que la piel, que si la rugosidad, y ya te daban la cátedra, el color, y entonces, perdón, formaba parte del curso, que antes de, de ingresar a la maestría, o el diplomado de chiles secos, y chiles, ¿no? Pero bueno, pues, gracias a, a esto, pues, el chile poblano, lo podemos hacer en diversos tipos de salsas, tanto, tanto ya seco, como verdura, ¿no? Fresco, y eso, pues, incrementa lechón, ¿no? Con, con una salsa de chile ancho, o la pierna, ¿no? Este, que también es cerdo, y, pues, es súper delicioso, ¿no? Entonces, los chiles chipotles, que ya no me acuerdo cómo se llama el chile, este, fresco, ¿no? Pero, esa variedad que tenemos, y esos usos, y esa imaginación, esa creatividad de innovación, ¿no? de nuestros pueblos, de crear platillos, dejándolos secar, y que luego no sabe uno cómo se les ocurrió esto, pero bueno, qué bueno que se les ocurrió, y nosotros lo aprovechamos ahora, ¿no? Entonces, pues, también es importante, ¿no? Y bueno, otras de las cosas que tenemos, y que no podemos dejar de hablar de ellos, es en los postres, ¿no? Pues, todas las especias, que nos ayudan a darle ese sabor tan increíble, que dice, sabe a Navidad, ¿no? Pero sobre todo, lo que es la vainilla, ¿no? Que la vainilla es fundamental para muchos, de los, digo, hasta la rosca, hay que echarle un poquito de vainilla, y sabe mucho mejor, pero no se diga de esas tardes navideñas, o de Año Nuevo, en la que no podemos olvidar el chocolate, ¿no? Ya sea con agua o con leche, que pues también forma parte integral, ¿no? De servir como, pues como especia para condimentar muchos platillos, como es el mole, pero el chocolate, ¿no? Este, eso de tomarte una taza de chocolate, y dejarle su tacita a Santa Claus, o a los Reyes Magos, o sea, es fundamental en las tradiciones, ¿no? Y sobre todo cuando combinamos las tradiciones mexicanas, con las tradiciones europeas, pues no puede faltar las galletas, ¿no? De jengibre, de anís, o sea, todas las familias empiezan a compartir sus recetas, y muchas de esas recetas familiares, son claves fundamentales para que en Navidad recordara a muchos de los seres queridos, que no están con nosotros, pero pues que, ay, te acuerdas las galletitas que preparaba la tía Ane, o la tía Juanita, ¿no? O el tío que también le gustaba cocinar, y nos preparaba el chocolate tan delicioso, ¿no? Y con crema, con miles de cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy bonito, y no se diga del ponche, ¿no? En el que hay que meterle a la biodiversidad completa, ¿no? Este, porque si no, no sabe rico el ponche, ¿no? Entonces, todas las frutas, tanto mexicanas, como asiáticas, europeas, que forman parte fundamental de ese ponche tan rico que nos calienta, sobre todo cuando vienen los, esta temporada de fríos, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las partes más bonitas que tenemos, ¿no? Que podemos comer y podemos beber a la biodiversidad en nuestras fiestas, pero sobre todo colectar esas recetas, ¿no? Y modificarlas a lo largo del tiempo para que formen parte integral de nuestras reuniones familiares. Bien importante todo esto que nos estás compartiendo, Ale, porque está enunciado en muchos países y todas las regiones prácticamente de nuestro entorno en donde encontramos una gran variedad de alimentos que hacen bien rica la cocina mexicana. Así es. Como bien lo dices, en el ponche viene de todos lados, ¿no? Y es súper tradicional de la región, así como tantos y tantos platillos. Y son tradicionales mexicanos, sí, pero finalmente lo rico de esto es revalorar el que vienen de otros lados y que entonces esa riqueza de otros lados también hace rica nuestra cultura. Así es, y eso trae pues que los cultivos, por así decir, que están produciendo en suelo, gracias a los invernaderos, bueno, ya se puede producir en cualquier época del año, pero nos damos cuenta que en el esferio norte, que es cuando está pegando en estas fechas la temporada de fríos, pues los alimentos se empiezan a escasear, pero hubo una temporada en la que ya se cultivaron y cosecharon y se almacenan los alimentos, y es por eso que tenemos esta tradición de estar comiendo más en invierno, porque obviamente el cuerpo, pero sobre todo antes, no tanto ahora, pues requería de más calorías, ¿no? Entonces, no les recomiendo que salgan porque seguimos en pandemia, pero sí es importante mantenerse activo durante la temporada de fin de año, porque bueno, sí le subimos al consumo de calorías en los diversos alimentos, que estamos tomando, pero si guardamos, obviamente somos moderados y comemos la cantidad adecuada y podemos resistir la tentación, pues podemos tener una temporada muy buena comiendo de todo, y comiendo platillos que generalmente a lo largo del año no comemos. Ale, y me parece también muy importante que en este sentido, recalcar mencionas el tema del cambio de la estación, pero hay una preocupación a nivel mundial por esta situación, porque las estaciones ya están siendo modificadas de una manera muy drástica por el tema del cambio climático, por el calentamiento global, y que cada una de las acciones que estamos emprendiendo todos los días afecta directo o indirectamente, pero tiene un efecto, y que este generalmente y lamentablemente es nocivo, y esto nos está llevando a que tengamos muchas más enfermedades a la puerta de la esquina, y que justo estamos viendo una de ellas, una pandemia a nivel mundial que nos está azotando también por esta irresponsabilidad que hemos tenido por toda nuestra existencia, entonces me parece que pudiéramos enfatizar ahora que estamos cerrando este año, y que estamos hablando de la importancia de todos estos alimentos, que los podemos disfrutar todavía, pues que hagamos lo que nos toca a cada uno de nosotros para ser más sensibles, ser más responsables en nuestras acciones, y que por supuesto sigamos buscando ese contacto con la naturaleza, ese respeto hacia la naturaleza, y que evitemos ahorita en estas temporadas el consumo exagerado de insumos que vayan a ser contaminantes. Sí, es simplemente uno, conocer para conservar, qué son los alimentos que vamos a ingerir, si tienen muchas grasas, si tienen muchas proteínas, entonces, bueno, puedo consumir con moderación muchos de los alimentos, y sobre todo, pues consumir más lo que es verduras y frutas, frutas con más moderación que las verduras, pero bueno, las verduras son minerales y vitaminas, entonces la gente siempre se preocupa de, es que necesito tomar vitaminas y minerales, perfecto, toma frutas y verduras, y con eso tienes, es suficiente cantidad, la cantidad adecuada, la porción adecuada a nuestro tamaño, nuestro sexo, etcétera, entonces por eso hay que guardar compostura, entonces, sobre todo a las tías, las abuelitas, las mamás y las hermanas, que insisten, ay, ¿por qué no te tomas otro platito? ay, no te gustó mi comida, me encantó, por eso me quiero comer nada más un plato, porque quiero estar aquí la próxima Navidad contigo, ¿no? entonces un plato, una buena porción de un caldo, de una sopa, de una crema, etcétera, con tu ración adecuada de proteína, de carne, de, de, ya sea un pez, ya sea, ya sea lechón, ya sea lo que quieras, ¿no? pero con moderación, y acompañado de una buena cantidad de, de verduras, a las cuales, pues les podemos poner algo de fruta, ¿no? para que cambien los sabores, entonces, creo que eso es lo más adecuado, entonces, si nosotros mantenemos nuestras porciones adecuadas, no tenemos que estar comprando de más, y la gente no, va a seguir produciendo lo mismo, pero en vez de yo comerme dos platos, uno para mí, y el otro se quedó en la tienda para otra familia, o se lo voy a dar a otra familia, porque lo que estoy cocinando, pues en realidad alcanza para tres familias, ¿no? entonces, vamos a repartirnos los alimentos, y entonces la producción que tenemos actualmente, va a alcanzar, para muchísimas más personas, porque el consumo que yo tengo que hacer, debe ser menor, ¿no? entonces, ¿para qué me compro cinco kilos de carne? si con una ración de 100 gramos, de carne tengo suficiente, entonces, ¿cuánta carne tengo que comprar en la semana? pues, lo suficiente para alimentarme tres veces a la semana de carne roja, 300 gramos, y los restos del día, puedo hacer dos días de leguminosas con cereal, para cubrir mi cuota de proteínas, o pongo pollo, o pongo pescado, o este, algún otro tipo de ave que me guste, y esté disponible en mi mercado, y eso es de lo que me alimento, y bueno, restringir la cantidad de, sobre todo de carnes que comemos, y también de cereales que comemos, me voy a comer un arroz, y te sirves el platón de paella, completo, y dices, no, es arroz a la mexicana, entonces, pues lo que me quepa en dos manitas, esa es la cantidad que yo debo comer, y el chiquitín que es mi sobrino, pues la manita, son dos manos, es la mitad de mi mano, entonces no le sirvas como si fuera adulto, sirven en la porción del niño, y al esposo, novio, lo que tú quieras, pues hay que servirle un poquito más, porque sus manos son más grandes que las de las mujeres, pero un poquito más, que no me digas que es del doble, entonces, sírvele un poquito más, solo un poquito más, para que también se mantengan ellos, entonces, si los hombres generalmente, tienen un, o sea, sus manos son más grandes, entonces es como una, una forma de decir, qué porción, en vez de estar pesando todo, pues guíate por las manos, ¿no? Entonces, si los hombres generalmente, tienen las manos un poquito más grandes, habrá hombres que tengan las manos más grandes, ¿no? Igual que mujeres que tengan, este, las manos más grandes, como persona, usa tus manos, para medir, entonces no importa, que seas, niño, adulto, por persona, tu mano es tu guía, entonces, esto es lo que necesitas de carne, y nos servimos, yo quiero la pata del, del pavo, ¿no? Son cinco raciones, ¿no? Entonces, ¿por qué engordé? No sé, si nada me comí la pata del pavo. Y ya nos sentimos satisfechos, y seguimos, ¿no? Y sigues, ¿no? Porque, no probaste el bacalao de la tía, que viene del norte, no es posible, ¿no? Entonces, te vas a sentir mal, te vas a sentir mal, entonces, pues una cucharadita de todo, para comer todo lo que prepararon en familia, y bueno, habrá un pequeño exceso, pero no es lo mismo que comerte el cucharón completo, que la cucharadita, entonces pruebas de todo, y ya, forma integral, ya hiciste, hiciste tu día. Qué rica charla, Ale, y pues para cerrar esta conversación, la última que seguramente tendremos en este 2021, ¿cómo te gustaría a ti cerrar? ¿Qué mensaje nos quieres compartir al auditorio de Acámbaro, y de todas las personas que nos pueden estar acompañando a través de Alaguna Noticias? Pues, mi mensaje es este, conocer, para conservar, pero sobre todo para disfrutar, ¿no? O sea, conocer todo lo que nos ofrece México, pero también todo lo que otras naciones a lo largo del tiempo nos han ofrecido, y ahora forman parte también integral de nuestra cultura, y por qué no conocer nuevas cosas de otras culturas para integrarlas, ¿no? y hacer de nuestra vida, o sea, incrementar, ¿no? toda la riqueza que tenemos, creo que eso es lo más bonito, que además nos permite conocer que si bien somos distintos y de otras culturas, al fin y al cabo somos seres humanos, somos la misma especie, y como especie compartimos muchísimas cosas, y una de ellas es el disfrutar de la comida. ¡Qué rico! Y pues le vamos a seguir invitando a nuestro auditorio a que disfrute de todas estas maravillas que nos ofrece la naturaleza, porque hay infinidad de recetas, sale, que pues no nos daremos abasto a seguir compartiendo más alimentos y toda esta gran diversidad, pero finalmente la intención es seguir enfatizando, seguir invitando a que nos sumemos al tema de la conservación, y que pues esto lo podamos seguir disfrutando muchísimo más tiempo. María Alejandra Alvarado Zinc, un gusto platicar contigo nuevamente, seguramente estaremos programando para este próximo 2022 otras charlas muy interesantes contigo, esperemos que así sea, por lo pronto pues un saludo hasta allá donde te encuentras, esperemos que tengas un maravilloso fin de año, y pues que siga la comunicación y la divulgación de la ciencia a través de tu conducta. Tere, quiero agradecerte muchísimo la invitación, y sobre todo desearle a tu auditorio pues un feliz año nuevo 2022, para que pues sea mucho mejor, ¿no?, que en estos previos años, y bueno pues conserven, aprendan más sobre la biodiversidad, y muchísimas gracias. Ale, un gusto como siempre, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande, y le invitamos a nuestro auditorio a que no se despegue, porque seguimos compartiendo más información. A la UNA Noticias es una producción de ORA Noticias y MBS Noticias. Escúchanos de lunes a sábado, de una a dos de la tarde, por EXA FM 90.5, y la mejor 89.7 FM. Gracias. 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 Gracias.